Frequency Music, producciones, la frecuencia salvadoreña y un poco más allá DJ Lex ID, la potencia auditiva en las mezclas La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, tendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió La banda seguía tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado, mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo, esa noche me falló Y por causa de ese chicle en el piso y 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 en el piso El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise luz y me bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise luz y me bailando y el paso no me salió Frankenstein Music Producciones DJ Lex ID Amor, te voy a comprar un avioncito para volar En nuestra luna de miel Ay amor, te voy a comprar un trenesito para viajar En nuestra luna de miel Es mucha colorencia al caminar Los llaman y pijiti para gozar Chibi, chibi, chibi Hacen ya bailar el ritmo de chibi, chibi Chibi, chibi, chibi Hacen ya bailar el ritmo de chibi, chibi Amor, te voy a comprar un cochecito para viajar En nuestra luna de miel Ay amor, 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 te voy a comprar un avioncito para volar En nuestra luna de miel Es mucha colorencia al caminar Los cantos de pijiti para gozar Pijiti, gira lo mi chino Pijiti, cabroso estaba Pijiti, chipilón, chipilón, chipilón Pijiti, baila lo mamita Pijiti, que rico estaba Pijiti, chipilón, chicipilón, chiquilón Pijiti, chispilón, chiquilón Pijiti, chispilón, chiquilón Manuela tiene un gallo Pero que gallo gane tiene Manuela Lo mantiene encerrado Porque tiene muy afilada la estela Todo lo de Albaña Porque ella quiere tenerlo bien deseado Y cuando llegó a su casa Si se la encuentro con el gallo Nexus Discomovil Con el gallo mojado Y al rato de estar en su casa Se piso lo más contenta Me abrazaba y me besaba Me dijo mira ni se to Yo tengo el gallo mojado Y te pido por favor Que me lo vengas a secar Con mucho gusto Manuela Si quieres que te lo seque Yo te lo voy a secar Si quieres que te lo bese Yo te lo voy a besar Si quieres que te lo acaricie Te lo voy a acariciar Pero de tanto acariciarlo Ella se vuelve a quedar Con el gallo mojado 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 Fue de mi vida en un pasado Con el gallo mojado 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 Pum, 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 maracas Su orquesta, San Vicente, es el cuaderno Música 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 La calidad la sientes con las mezclas de Frankenstein Music Producciones Música A la voz Aquí si hay sabor Música Música Señor saquese el toco del bolsillo Que me está haciendo cosillas cuando bailamos pegado Música Mi mamá me está mirando, me hace huecando la boca Me hace enseñando las manos para que no baila pegado Música Señor saquese el toco del bolsillo que me está haciendo cosillas cuando bailamos pegado Música Mi mamá me está mirando, me hace huecas con la boca, me hace señas con las manos para que no baila pegado Música 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 No sé cómo has podido preguntarle que como es ella, que como siente que si es muy bella Música Tal vez será difícil explicarle, no quiero irte, me diste mucho, tanto te quise Música Perdona si te hieren mis palabras, tu misma le has pedido que lo expreses, a veces las verdades son amargas, quiero es justo decirla sin doble Mientras ella es un manantial que fluye, tu fuiste torrente que todo destruye, mientras ella es brisa en primavera, tu fuiste ciclón en una pradera Mientras ella es calma en una pradera Música 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 El doctor me ha recetado, este mal me lo ha jugado Y ahora me puedo acordar, cuando me siento mal ¿Dónde la señorita? Pido que me repita esas gotas de que no Cuando me siento mal, ¿dónde la señorita? Pido que me repita esas gotas de que no Señorita, de mi quenal gotas, por, quiero quenal gotas Por, mando quenal gotas, por, quiero quenal gotas Quenal gotas, quenal gotas, quenal gotas del remedio original Quenal gotas, quenal gotas, quenal gotas para poder mezclar Las Mezclas, DJ Lex ID, El Salvador Cuando se quiere, como se quise, yo trae esa releída que me abriste Me voy a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte, pero yo no puedo ahora olvidarte Pero es la alegría que fue en mi vida Camino en la noche y no encuentro nada Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionero, aunque yo me muera Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Cuando te quieres como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Te voy a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionero, aunque yo me muera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Frengancy Music Producciones La nueva era en mezclas DJ Lex ID El Salvador En las mezclas Nexus Discomóvil Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Déjame Un salto